Para la educación fundamental integral, transmiten las emisoras Radio Ciudadensa del Sistema de Acción Cultural Popular desde Bogotá, Colombia. Así termina la transmisión de los programas que hemos elaborado especialmente para ustedes. Muy buenas noches y que el nuevo día sea otra oportunidad de progreso para todos. Iniciaremos transmisión a las 4 de la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.